En retos un poco de este año, ¿cuál es el plan de este año? A ver, una preocupación principal que tenemos ahora es en identificar mercados para los campesinos. Es decir, ocurren dos cosas. Nosotros hace cinco años, pues el programa era mucho más pequeño. Y claro, no es lo mismo vender 30 toneladas de cebolla que vender 4.000 toneladas de cebolla. Entonces, estamos en este momento en una dimensión del programa que hay que buscar mercados grandes. O sea, ya no es hacer tomate para vender en el pueblo, ya hay que buscar cosas que den cabida a mucha gente. ¿Por qué mucha gente? Bueno, simplemente porque en los distritos donde estamos trabajando en este momento estamos hablando de unas 900.000 personas. De 900.000 personas, pues estaríamos hablando de 170.000 familias. De 170.000 familias, estamos hablando de 150.000 familias de campesinos que de media están viviendo con un tercio del salario mínimo de Mozambique. Entonces, ¿por qué queremos que mucha gente encuentre un nuevo camino? Porque es mucha gente la que está en una situación de carencia fuerte. Entonces, el objetivo no es encontrar una solución a 200 familias. Una vez que hemos encontrado un método que está funcionando, pues queremos encontrar una propuesta para cuantos más miles de familias, mejor. Entonces, en esa perspectiva, este año, pues una es esa de los mercados que mencionaba. Porque además de la dimensión del programa, se le añade que desde el segundo semestre del 2015, Mozambique ha entrado en una recesión fuerte, se juntaron varias cosas. Pues que cayeron las materias, los precios de materias primas. Que el país estaba como que amagando de volver a la guerra civil. Que hubo, que ha habido un desfalque gigantesco a nivel del gobierno. Desaparecieron, básicamente, se firmaron unos créditos raros por valor de 2.200 millones de dólares. Eso, en Mozambique, es una barbaridad de dinero. Bueno, aquí es una barbaridad de dinero, pues allí ya es una parte grande del PIB del país. Entonces, entró en una cosa y otra. Entró en una recesión fuerte el país. Entonces, por ejemplo, el mercado interno, que ya era pequeño, pues ha caído mucho. Por ejemplo, nosotros, eso me hemos notado en la producción de hortícolas. Pues ha caído el consumo. No, hace cuatro años, ahora, en enero, se estaría vendiendo la cebolla a 40 meticales el kilo. Y ahora, habiendo mucha menos cebolla, pues se puede vender a 25, a 30. Entonces, entre que el programa es más grande y la coyuntura del país económica, pues en este momento no es favorable, pues hay que redoblar el esfuerzo en buscar qué hacer y para vendérselo a quién. Bueno, pero bueno, ya se está haciendo y pues se seguirá, se están abriendo nuevas vías, se está identificando más producto de secano, más grano, se están identificando cultivos que tienen mercado de exportación. Entonces, pues bueno, costará trabajo, pero ya se está haciendo y se irá haciendo. Otro desafío importante va a ser fortalecer el equipo local. Es decir, para que veamos un poco las escalas, pues el programa empezó en Marrupa en el 2002. Marrupa es aquí. Empezó en el 2002. Y solo fue el 2008, 2007-2008, que pensamos en expandir y fue a Montepuez. Y luego el 2010, Mayune. Y el 2012, Balama. Y el 2015, Namuno. Y el 2018, Mandimba. En los últimos años hemos hecho una expansión fuerte. Y eso está siendo a base de personal local. O sea, en el 2009 había tres cooperantes en Marrupa trabajando con cuatro trabajadores mozambicanos y con dos mil campesinos. Ahora, con cuatro cooperantes, se trabaja en seis distritos, entre personal laboral e instructores con 300 personas y más de 10.000 campesinos. Todo eso es a base de formar equipos, de formar a la gente, de aclarar, mejorar los procedimientos de trabajo, de delegar responsabilidades. Y ahí, pues, en el último año estamos haciendo un avance importante creando lo que estamos llamando de suboficinas. O sea, nosotros pasamos de un modelo, el de Marrupa Clásico, en el que estábamos en un distrito, con un equipo de tres cooperantes, casa, coche, etc. Pasamos en una segunda fase, ya para el 2012, a la que en un distrito teníamos a un único cooperante con su equipo local. Ahora estamos pasando a una fase en la que un cooperante atiende dos distritos y tenemos suboficinas que son básicamente dos personas. Un supervisor y un secretario. Y que una cierta zona, una región, ya la manejan ellos, pues, con unos 25 o 30 instructores y mil o dos mil productores. Entonces, eso es en lo que estamos embarcados ahora y que este año le dedicaremos bastante trabajo a escoger bien las personas, a formarlas, porque es algo que llevamos experimentando dos años y pinta bien. Da la impresión de que puede dar muy buen resultado y que podríamos llegar a mucha gente y con más cercanía. Porque otra de las funciones de los subescritos es ganar en cercanía. O sea, nos estaba ocurriendo en distritos grandes como Montepuez, distritos en los que estábamos trabajando con 4.000 campesinos, pues la propia oficina se estaba haciendo cuello de botella. Entonces, estábamos perdiendo proximidad con el campesino. Entonces, la idea es hacer esas suboficinas satélite de forma que se regan, que se recupere y aumentemos esa proximidad. Pues ese será el segundo desafío. Y pues eran los dos principales. En financiación, pues ya después de varios años de probar cosas diferentes, de tocar muchas puertas, en este momento ya hay un camino bien marcado que si no hay imprevistos en los próximos 3, 4, 5 años, nos garantizará una financiación regular y con un esfuerzo razonable, ahí estamos bien. En relaciones institucionales estamos muy bien, todo lo que es relación con el gobierno. Tenemos desafío, también vamos a trabajar mucho en mejorar la relación o la colaboración con las asociaciones de instructores. A ver, eso os voy a explicar un poquito mejor. Imagino, la mayoría ya sabéis, que en Mozambique tenemos el sistema aquel de los instructores, de llevar campesinos de un lugar a otro, a que les enseñen lo que ellos hacen en casa. Vale. Eso, a decir verdad, durante años lo hemos dirigido mucho, mucho nosotros. Y ahora lo que estamos intentando es, ahí también, delegar un poco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, os voy a explicar, pues ya este año, algunas cosas que ya hemos empezado a conseguir. Por ejemplo, nosotros en el pasado, primero identificábamos el cultivo, la técnica que queremos hacer. ¿Sí? Bueno, pues queremos hacer en Feiyangoloko, que es un tipo de alubia, aquí no hay, una alubia pequeñita, verde, que se come mucho en la India, un poco en Mozambique, y en la India se come mucho. Entonces buscamos, bueno, en Mozambique, ¿dónde están haciendo eso? Bueno, pues en Mozambique eso se está haciendo en el distrito de Malema, hacen. Vale, pues íbamos a Malema, buscábamos alguna asociación de campesinos en Malema, y les proponíamos, ¿estáis interesados en colaborar? ¿Tendríais vosotros entre miembros y personas próximas? ¿Podríais formar un equipo que se vengan a Balama durante cuatro meses para enseñar a los campesinos de Balama a hacer este cultivo? Sí. Pero éramos nosotros los que íbamos, en la selección de las personas que iban a viajar participábamos, se hacían los acuerdos, y ahora, ¿a qué nivel de delegación estamos llegando? Pues ahora estamos llegando a identificar y a invitar dos personas de la asociación a que vengan a Balama, antes de que inicie la campaña. Y cuando vienen, a llevarlos a las salidas, y que hablen directamente con los campesinos de Balama, y que sean los campesinos de Balama los que le transmitan a esa asociación, mira, pues nosotros queremos que nos envíéis a alguien con experiencia para enseñarnos a hacer esto o a hacer aquello. Y que la asociación, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, su cliente no es Munduquide, que su cliente es el pueblo de Balama. O sea, él va a venir a Balama, no a hacer un trabajo por a Munduquide, sino va a venir a Balama a servir al pueblo de Balama. Y de ahí los presidentes se vuelven a su asociación, y lo hablan con sus miembros. Y este año ya la selección la han hecho ellos. Lo hemos dejado 100% en sus manos. O sea, vosotros, entre los miembros y personas por eso, elegir 10 personas. Y hemos, no en todos los casos, pero en algunos casos hemos conseguido, pues se intenta formalizar con unos acuerdos y demás. Hay un acuerdo de colaboración entre Munduquide y la asociación, y la asociación con cada uno de los miembros que va a viajar también hace un pequeñito acuerdo. Y eso antes todo lo gestionábamos nosotros. Pues este año se les digo, no, no. Buscar ahí en vuestro distrito una copistería y decirle a ver si tiene cuenta e-mail. Entonces nos mandáis por SMS el e-mail de la persona y cuánto van a costar las copias, y nosotros os enviaremos los documentos de aquí. Y empieza ese para enviar dinero de teléfono a teléfono. Una transferencia de dinero de un teléfono a otro. Y enviamos el dinero, y ellos han buscado la copistería y han hecho las copias y se han vuelto a la asociación y han firmado los acuerdos y nos dijeron, bueno, pues para viajar de allí, por aquí, por aquí, enviamos el dinero del viaje, vinieron con el presidente, se les acoge, se vuelve a hacer la explicación del acuerdo, de lo que vamos a hacer juntos, de unas mínimas normas de convivencia y de trabajar. Cuando hemos dejado a cada instructor, a cada campesino, instructor en su aldea correspondiente, después hemos pasado con el presidente, para que el presidente vea dónde está la persona, para que la población de esa aldea sepa que a ese instructor no lo trae Mundoquide, que a ese instructor lo ha enviado una asociación del distrito de Malema. Y en ese sentido, pues hemos avanzado bastante, estamos avanzando en la corresponsabilización tanto de la asociación de origen como de la población local que va a recibir al instructor. Ordón, tres cosas. Buscar mercados, formar esos equipos, esos suboficinas, fortalecer y fortalecer la relación con las asociaciones que nos envían a los instructores.